Razón de cambio instantánea. En este video aprenderás el concepto de razón de cambio instantánea, además de cómo obtener una gráfica y la definición de la misma. Comenzaremos por la teoría y finalmente iniciaremos algunos ejercicios para poder saber cómo calcularla. Este tema usualmente se ve antes de entrar el concepto de derivada y es importante comprender qué son las razones de cambio. Si ya analizamos en un primer video la razón de cambio promedio, lo cual es una analogía de la definición de velocidad, la razón instantánea de cambio la podemos calcular obteniendo nuestra definición de un límite, el límite del cambio de las y con respecto al cambio de las x. Entonces decir qué tanto cambia y y qué tanto cambia x cuando el cambio de x se acerca a ser cero. Y bueno, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si tú en x normalmente siempre teníamos dos puntos, el x sub 1 y el x sub 2 en cualquier gráfica. Ahora, ¿qué pasa si el x sub 2 o el x sub 1 haces que tienda x sub 1 hacia x sub 2? Es decir, hacer lo más pequeño esta distancia, hacerla lo más pequeño, lo más pequeño, lo más pequeño, hasta que se reduzca prácticamente a un punto. Y esto prácticamente hace que la diferencia, es decir, el cambio de x sea prácticamente cero. Por eso tenemos delta x tendiendo a cero. Cuando esto pasa, nuestra función secante, bueno, más bien la recta secante que teníamos, que corta a dos puntos de una curva, cuando esto pasa, los dos puntos desaparecen y nada más forma un solo punto. Y como hay un solo punto que va a cortar a la gráfica de cierta manera, a este punto ya la curva, la recta, como cual ya no es una secante, ahora se transforma en una recta tangente, que es lo que vemos justo aquí. Para una curva, en este caso, que tenemos aquí en rojo, la recta tangente únicamente se llama tangente porque corta a un solo punto. Si fuera secante, corta a dos puntos. Para la razón de cambio instantánea, es solamente en un solo instante, es decir, en un punto, donde el punto de x, que en este caso es a, se reduce prácticamente a uno. Si recordamos en la secante son dos puntos porque es una razón promedio, ahora esos dos puntos se acortan, y se hacen uno solo. Que en este caso, para este tipo de ejercicios, únicamente nos darán un solo punto en x, para poder nosotros obtener la razón de cambio en dicho punto. Y la recta que pasará y que atraviesa a ese punto se le llama la recta tangente. Para nosotros poder obtener la pendiente de esta recta tangente, que es la razón de cambio instantánea, tenemos m es igual al límite, cuando h tiende a cero, de f del número a más h menos f de a sobre h. Entonces, esta de aquí es nuestra fórmula importante. Con esto nosotros vamos a poder obtener la pendiente de la recta tangente, la cual es la razón de cambio instantánea. Pasemos a algunos ejemplos para que quede más clara esta idea. Ahora, para este tipo de ejercicios, lo que te van a dar siempre es tu función matemática. Aquí tenemos función x cuadrada. Vamos a iniciar con un ejemplo claro y simple. Y nos dan un solo punto, si te das cuenta. Un solo, una sola coordenada, un punto de x. Recuerda que respectivamente aquí tienes el punto de x, que es 2, coma el punto de y, que no sabemos, pero que corresponde a f de 2, a función evaluado en el número 2. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si recuerdas tu fórmula que tienes aquí, la vamos a poner justo acá. Para nosotros poder obtener la razón de cambio instantánea, que es igual a m, que es la pendiente de la recta tangente, el límite, cuando h tiende a 0, será la siguiente relación, que es f de a más h, ¿sí? Menos f de a, todo esto dividido entre h. Si bien al principio la fórmula puede resultar algo complicada de relacionar, ahorita veremos cuál es la manera más rápida e intuitiva de colocarla para los ejemplos. Ahora, lo primero que nos damos cuenta es identificar quién es el punto a. El punto a en la gráfica siempre es el punto en donde quieren obtener la razón de cambio instantánea, es decir, en el instante, en el punto donde se quiere. Siempre a va a corresponder a la coordenada en x que te dan. La coordenada en x en este caso es 2, entonces a va a ser 2. El punto a va a ser sustituido por s2. Ahora, para poder entender la fórmula vamos a hacerlo de la siguiente manera. Lo más fácil es tomar el límite, reescribirlo, cuando h tiende a 0 y luego lo que te pide es dividir esta fórmula en dos partes. Primero, hacer f de a más h y luego menos f de a que tenemos aquí. Entonces, ¿qué vas a hacer? Toma la función y la escribes. x cuadrada. Listo. Luego, menos, toma nuevamente la función para esta que está acá y la vuelves a escribir. Listo. Ahí está. Ahora, esto se divide entre h. Ahora, viene, déjalo así, no estamos todavía avanzando y en este punto lo que te dice la primera es que sustituyas en x a más h, pero a, el número a en este caso es 2. Entonces, voy a sustituir acá en esta función en x a más h. ¿Cómo nos quedaría? Nos quedaría pues así, a más h y como era x cuadrada me quedaría así. Listo. Ahora, de este lado, del lado derecho, después del signo menos, te dice que sustituyas f de a. Es decir, a, tómalo y sustituyendo en la x. Tomas a y lo reemplazas aquí en la función en x. Entonces, si te das cuenta, te va a quedar así. Listo. Y eso es todo. Lo que vamos a hacer ahora, ya que la fórmula la relacionamos de esta manera, no se te olvide también sustituir el número a. Como a es igual a 2, entonces pasas aquí el a y lo tomas como el 2. Y de ya hiciste la parte complicada, que es entender cómo esta fórmula se sustituye hacia los datos que nos están dando, tanto la función como el número a. Lo que sigue es puro desarrollo algebraico. Normalmente esto del límite se va arrastrando por la notación matemática, sería el límite cuando h tiende a 0, y desarrollas esto. Date cuenta que tendrás operaciones algebraicas, entonces 2 más h es un binomio al cuadrado. Conviene recordar cuál es la forma más rápida de hacer un binomio cuadrado. Es el primero al cuadrado, que es 2 al cuadrado, me queda 4. Luego sería más el doble producto del primero por el segundo. El primero por el segundo me da 2h, el doble producto sería 4h. Listo. Luego más h, el segundo término, elevado al cuadrado, me daría más h al cuadrado. Recuerda tener bien lo que son los conceptos algebraicos de productos notables, para poder hacer esto de manera rápida. Luego 2 al cuadrado sería 4, entonces con este menos lo pondríamos como menos 4. Y luego todo esto sobre h. Listo. Ahora, 4 menos 4 se va a cancelar. De hecho, aquí siempre y siempre vas a tener que cancelar los números. De tal manera que todo te va quedando en términos de h. Voy a ponerlo de este lado, cuando h tiende a 0, y lo único que me queda es 4h, este, y el más h cuadrada. Y luego dividido entre h. Y ahora viene la parte importante. Si todo te queda entre h, entonces tú puedes hacer una separación muy simple. Como todos los términos tienen h, lo que haces es esta h, dividirla a cada uno de los términos, así y así. Y se va a simplificar siempre. Entonces te va a quedar el límite. Todo esto se va escribiendo cuando h tiende a 0. 4h entre h, y te das cuenta, puedes cancelar la letra h, y te queda nada más el 4. Luego, más h cuadrada entre h, se cancela esta h, y aquí se cancelaría el cuadrado, quedándote únicamente una h. Listo. Y ahora, date cuenta que ya es muy claro. Puedes sustituir el límite, utilizando las propiedades de los límites, cuando h tiende a 0, sustituye el 0 en la letra h. Te va a quedar así, 4 más 0. Y entonces tienes ya prácticamente el resultado. 4 más 0, esto es igual a 4. Y este sería tu resultado. Esto es la razón de cambio instantánea en la función justo en esta coordenada de 2. Es decir, 4 es la pendiente de la recta tangente a esta curva en este punto. Es un poco complicado el inicio. Este número es la pendiente de la recta tangente de esta función en este punto exactamente, en la coordenada x igual a 2.